Bueno, sobran las palabras, vos sabés que recién veía en redes sociales, amigos tuyos, ex compañeros, que si querían el título para Argentina más allá de la selección lo querían para vos porque lo viven también como una cuenta pendiente esto de que no se puede dar, parece una maldición. Sí, ellos son cuatro finales a las que me toca perder, a las que nos toca perder, tres seguidas, la verdad que es una lástima, pero tiene que ser así, no se da y lo intentamos, lo buscamos y ya está. Es un momento para estar más fuerte que nunca, recuerdo la salida de lo que fue la caminata por zona mixta en Chile que estabas cabibajo, no querías hablar, hoy saliste con la cabeza en alto, es un momento para pensar ya en las eliminatorias, Rusia queda demasiado lejos, ¿qué pasa por tu cabeza? Es difícil, como dije recién, es un momento duro para analizar, lo primero que se me viene y lo pensaba en el victorio es que ya está, se terminó para mí la selección, ya como dije recién son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio pero creo que ya está. ¿Es una decisión tomada? Creo que sí, no sé, lo que siento ahora, lo que pienso, es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar y bueno, encima me toca errar el primero a mí, yo había errado primero y era importantísimo hacer para agarrar diferencias y bueno, hoy me tocó errarlo a mí, así que ya está. Vos sabés que recién termina el partido, cuando Argentina queda otra vez con la mano Macías, me lleva un mensaje de Michelis, un tipo al que vos querés mucho y te respetás mucho, y me dice, tengo miedo por Leo, tengo miedo de que se vaya. Y ahora con tus palabras, casi que me estás diciendo, es muy difícil seguir así. Sí, creo que por el bien de todos, primero por mí y después por todo, creo que hay mucha gente que desea eso, que ya obviamente no se conforman y nosotros tampoco nos conformamos con llegar a la final y no ganarla, pero como dije recién, nos tocó perder otra vez en los penales, otra vez un partido muy igualado, pero qué sé yo, sí, creo que sí, que ya tengo la decisión tomada.